Pan, gelatina, flanes, bolis, entre otros productos, son los que doña Fátima Fonseca produce a base de rompope junto a su familia desde hace varios años. El rompope se elabora a base de yemas de huevo, vainilla, leche, azúcar, almendra molida, canela, fécula de maíz y licor. La mayor venta de este producto se da en diciembre. Sí que tenía aceptación, no mucha, pero sí hay la suficiente aceptación. El rompope lo consumen mayormente en la temporada navideña, es cuando mayor lo consume y lo busca la gente. Ya como de temporada los clientes lo buscan ya el rompope, porque el porqué ya se hace como más de diciembre, no sabría decirte porque no he estudiado más allá de él, pero sí es cuando más la gente lo solicita. Ahorita, por ejemplo, es baja el consumo del rompope. Los productores del rompope lamentaron en alza que han tenido productos como el huevo y el azúcar, pues eso les ha incrementado el costo de producción. El huevo, el huevo, el azúcar, que es lo que lleva, es lo que más ha elevado demasiado. De hecho, recientemente volvió a subir el huevo, que es uno de los productos que consumimos para la elaboración, lo que es el huevo. Trato de ir nivelando, o sea, trato de ir buscándole para no estarle subiendo, porque a veces el también estarle subiendo, bajando el producto, como que a veces el consumidor no muy le gusta. Entonces tratamos de ir buscando costos para que no se vea tan afectado en nuestra producción. Manejamos botellas de 750 mililitros, que son, este, nosotros lo estamos dando relativamente un poco económico, para el consumo está en 170 pesos, y la botellita pequeña, que son de 350 mililitros, en 90 pesos. Aunque el rompope ha sido la bebida de tradición para muchas familias mexicanas, de acuerdo con productores, en los últimos años su consumo ha disminuido. La causa es que las nuevas generaciones ya no son asiduas a comprarlo. Ya no es, o sea, tan conocido. Ya la gente, la mayoría de, podría decirse que de nuestros clientes, ya son personas de la tercera edad, porque ya en la juventud, en la actualidad, ya no lo consumen. Este, ya es como que lo dejan así a un lado, ese tipo de cosas. O sea, ya, este, es más para personas llamadas adultas. Se trata de ir variando, este, para que se vaya conociendo, es, no tiene mucho alcohol, que es lo que a veces también las personas nos preguntan. El grado del alcohol es suave, porque lo consumen, pues, la tercera, y sobre todo las personas diabéticas, que es lo que más a veces consumen, pues. Con imágenes de Christopher Kanter para el Herta Chepas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias!